El rector de la UNCA, Oscar Arellano, firmó un convenio marco con el presidente del Centro de Ingenieros de Catamarca, Jorge Alberto Gavach, a fin de promover el desarrollo de actividades educativas, culturales y científicas. En ese marco se rubricó además un convenio específico para la publicación, a través de la editorial universitaria del libro La Ingeniería, protagonista del desarrollo local, de la historiadora Marcia Lobo de Canclini. Se trata de toda la historia de los ingenieros, ingeniería de Catamarca, las obras, hasta una época, 30 años atrás o algo así. Y bueno, recaba toda la información que tenemos sobre el Centro de Ingenieros, con nuestros libros, nuestras actas y todo lo que hemos tenido. Así que, bueno, sobre ese tema en particular. 15 egresados de la segunda cohorte de la Diplomatura en Gestión de las Emociones en el Proceso Educativo, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCA, recibieron sus diplomas en un acto celebrado en el Auditorio de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Este evento estuvo presidido por el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Eduardo de la Orden, y el director de la Diplomatura, Adolfo Agüero. Como resultado de un trabajo llevado a cabo por un grupo interdisciplinario integrado por docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias, Humanidades y el INTA, se presentó en el Salón Amarillo el libro Territorialidades, Ruralidades, Desigualdades y Disputas en el Departamento Capayán. Está fundamentalmente pensada esta obra de todo lo que tiene que ver con los procesos de transformación territorial de Capayán, desde fundamentalmente inicios de este siglo. Incluye también, por ejemplo, un capítulo que trata acerca de los festivales en Capayán, es decir, desde el punto de vista cultural también se aborda. ¡Gracias!